Vamos a hablar con Safer, que es de la casa, que siempre nos atiende tan amablemente y que tiene una gran clientela, que bueno, pues cada vez el mundo de los implantes está más a favor de todo el mundo, ¿no? Y hoy tiene una boca bonita, pues tenemos este gran equipo de profesionales que lo consiguen todo. Aquí no se le resiste absolutamente nada, ¿verdad Safer? Hoy tenéis aquí en vuestra casa, diríamos, un invitado muy especial, que es el doctor. Sí, muy buenos días. Sí, hemos tenido el honor de tener en nuestra clínica al profesor Juan José Pérez García, del Instituto Internacional de Implantología y Estética Facial, en colaboración con la clínica para que nos enseñe y presente algunos casos que tenemos tan difíciles que necesitamos la colaboración de él. ¿Todo tiene solución, Safer? Claro que sí, todo. Saludos amados, doctor Pérez, que creo que es una eminencia y está, bueno, pues tiene muchas especialidades, no solamente implante, toda ontología y además también en todo lo que es tratamientos faciales, ¿no? Sí, hola, buenos días, encantado de estar con vosotros y de colaborar con el doctor Safer, con el que me une mucha amistad hace tiempo. Efectivamente yo me formé, hice medicina, estuve trabajando como cirujano infantil y pediatra durante un año y al final decidí dejar ese campo y pasarme al campo de la odontología. Estuve haciendo odontología en Sevilla y me fui a Branemar con el profesor Branemar en Suecia, en Estocolmo y en Göteborg, que es donde empieza la implantología. La implantología moderna empieza realmente en 1964. A raíz de ahí ha habido mucho acontecimiento muy importante y la implantología ha sufrido unos cambios muy importantes en aras de tratar casos que antes eran intratables. En el día de hoy, gracias al doctor Safer, estamos colaborando aquí con el doctor Pérez y el doctor Erich Romero y el doctor Alejandro y estamos haciendo un curso muy bonito, muy interesante, de casos muy complejos. Casos muy complejos en donde ha existido unas limitaciones de hueso muy importantes y se han solucionado con diferentes técnicas. Diferentes técnicas como ha sido emplear implantes monocuerpos que al mismo tiempo llevan la parte que entra dentro del hueso y la parte extra, o sea que se pueden rehabilitar en el mismo momento. Hoy día el paciente ya no solo quiere la función, la masticación, sino también la estética. Estos implantes nos permiten, por ejemplo, a pacientes que no son de Marbella y viven fuera, pero vienen de forma transitoria aquí, el poner el implante y en el mismo día confeccionar sus coronas y su rehabilitación con lo que se pueden ir a su país en el mismo día sin ningún tipo de problema. La odontología se ha invertido también hoy, está inmersa en la estética, porque la estética de la cara, la parte del oriente es una parte fundamental. Pero si nosotros hacemos una parte estética fundamental, dental, y no complementamos esa estética con el resto de la cara, estamos quedándonos cojos y no estamos globalizando la estética. Por eso, la estética facial hoy se ha metido en la odontología y hacemos desde aumentos de volumen de labios, perfilados, surcos nasogenianos, mentón, en aras de conseguir una estética global mucho mejor. Yo fundé el Instituto Internacional de Implantología y Estética Avanzada en el 96, y desde entonces imparto cursos a dentistas de todo el mundo, desde Cuba y hasta Japón, pasando por Estados Unidos y España, pues en Cuba y una clínica que tengo en Madrid. Y actualmente, pues tenemos el proyecto con el doctor Zaffer de impartir ese tipo de curso aquí. Hacemos una función social, hacemos una función docente, y bueno, creo que es muy importante el hoy extender la implantología a todas las capas sociales de la sociedad, y en eso estamos. Eso es una maravilla. Además, mucha gente que se va a afuera a hacerse las cosas, no hay que venirse aquí a Andalucía, que tenemos unos grandes profesionales aquí en Andalucía. Bueno, doctor, sí que me gustaría hacer una introducción de lo que es un implante, cuántos tipos de implante hay, cómo es luego el mantenimiento, a partir de qué edad uno se puede hacer un implante. Estas curiosidades, darlas a conocer también a todo nuestro público en general, que cada vez más vemos que se están haciendo y con mucho éxito. Vamos a ver los pros y los contras. Pues mira, los implantes, como te digo, fueron en el 86 cuando esto empezó a funcionar, y realmente el implante está indicado en cualquier zona de la boca en donde no haya dientes. Después tenemos que hacer una técnica u otra, pero siempre podemos colocar el implante. Lo convencional, lo normal, a mí me gusta mucho hacer lo que se llama técnica mínimamente invasiva. El implante consta de una parte que se mete dentro del hueso, como si fuera la raíz de un diente, y otra parte que luego se puede hacer de forma inmediata o bien de forma diferida, que es la parte de la funda, la parte de la corona, la parte que sería lo mismo que la corona de un diente. Podemos hacerlo dependiendo de la oclusión del paciente, o sea, de la forma de bordé del paciente y de sus necesidades. Por ejemplo, hay un paciente que ha perdido un diente, un incisivo central superior, y una mujer guapa como tú, pues no podemos dejarla sin diente en ningún momento. ¿Qué hacemos? Pues en ese momento colocamos un implante monocuerpo, que consta de la parte intraósea y otra parte que sale un poquito de la ansía, con lo que en el mismo momento esa paciente se vaya con el implante y con su corona puesta. Si es una zona posterior que no nos tiene ningún compromiso estético, pues podemos poner un implante en dos fases, ponemos el implante, lo dejamos sumergido dentro del hueso y al cabo de los dos meses abrimos un poquito para ya hacer la corona. El implante son de titanio, la mayoría de ellos, existe también implante de zirconeo, incluso de otro tipo de implante que todavía no se ha metido mucho en el mercado, y suelen ser titanio tipo 4 o titanio tipo 5, que es una aleación de vanadio-alúmina con titanio. Nuestros implantes todos han sido de tipo 5, aleación de titanio, porque está testado durante muchísimos años, es que el organismo lo integra perfectamente y que tiene un resultado a largo plazo muy bueno. Hacia una pregunta muy inteligente, a partir de qué edad podemos colocar los implantes. La literatura mundial dice que a partir más o menos de los 18 años, que es cuando el crecimiento de la persona ya ha terminado. Yo tengo casos, en estos 30 años de mi experiencia en la implantología, en donde he puesto implantes en personas más jóvenes, principalmente mujeres, porque su desarrollo ya ha terminado antes de los 18. Una mujer normalmente, desde el punto de vista hormonal, a los 16, pues ya tiene hecho su desarrollo y tengo yo experiencia en casos puestos con 16 años sin ningún tipo de problema y con una estética muy buena. El cuido del paciente es muy importante, recara el implante. El implante, hay pacientes que piensan que tú colocas el implante y ya no tienes ningún tipo de cuido. No, el implante tiene el mismo descuido que un diente, porque si nosotros no limpiamos el implante, alrededor del implante se acumula sarro, puede aparecer una infección, una periimplantitis, que es una de las causas frecuentes de fracaso de implante debido a que el paciente no se puede cuidar. ¿El implante es para toda la vida? Sí, para toda la vida, el amor no, pero el implante sí. El implante sí se cuida, sí es para toda la vida. Lo que sí hay que cuidarlo, si no lo cuidamos, no es para toda la vida. Nosotros tenemos que tener nuestra higiene, tenemos que tener el control en el profesional adecuado para que lo controle, tener un control radiológico también, para que ese implante se mantenga. Hay que hacer limpieza, a veces superficiales o a veces en profundidad, para que nunca se acumule sarro alrededor del implante y pueda ocurrir el fracaso del implante, que es lo que ni paciente ni profesional quieren. ¿En los implantes hay calidades? Bueno, sí, por desgracia sí. Por desgracia sí, te digo por desgracia, porque hay profesionales que se ayeran a implantes muy baratos, de hecho, pues hay gente que compra implantes en Italia, una máquina, un torno, que hace implantes como si fuera un tornillo y los pone en boca. Yo no participo, por supuesto, y estoy totalmente en contra de ese tipo de, para mí no profesionales, para mí especuladores de la salud bucal del paciente, y entonces hay que ir a elegir un implante de calidad, un implante que cumpla con la normativa de la Federación Dental Americana, que es la que exige más en la calificación del implante. Tenemos nosotros lo que se llama, tenemos nosotros, siempre lo hemos puesto, y nuestro lema es, tu boca no es un negocio, tu boca no es una oferta para cualquiera. Hay que saber qué tipo de implante vamos a poner, hay que saber qué calidad de implante y qué profesional va a poner el implante. Esto es una cosa muy importante. Aparte de lo que ha dicho el profesor, tenemos que, para mantener un implante en la boca, tratar de disminuir todos los factores de riesgo que el paciente tiene. Un paciente fumador, un paciente que toma bebida alcohólica mucho, todos esos factores de riesgo ayudan a mantener, o sea, evitándolo, ayudan a mantener lo que es un implante en la boca. Un implante en la boca es un diente, y hay que tratarlo como un diente. No, que me he puesto un implante, es metal, no se puede caer, o no se puede pasar nada, puede tener muchos factores de riesgo. Hay una anécdota muy curiosa, que los pacientes nos preguntan, a mí por lo menos, y supongo que al doctor Zafet también, oye, cuando paso por el aeropuerto, el detector de metal, no pasa absolutamente nada, que los pacientes con implante pueden pasar el detector de metal sin ningún tipo de problema. Bueno, vamos ahora ahí un poquito a la práctica, me gustaría antes que hiciera una introducción de lo que vamos a ver, de qué vais a hacer, primero vamos a hacer la idea, y luego vamos a ver cómo se trabaja el implante. Muy bien, pues hemos tenido el consentimiento, por supuesto, del paciente, de Raúl, que con una amabilidad enorme, pues nos ha permitido el que vosotros estéis filmando su boca, que no todos los pacientes lo permiten. Bueno, tenemos aquí también doctores muy jóvenes, hemos visto, vamos a preguntarle también, si pasas por aquí, mientras que prepara al paciente, para que nos hable un poco, ¿su nombre? Yo, Jesús. Jesús Pérez. Jesús Pérez, ¿cómo te gustó a ti esta profesión? ¿Por qué elegiste esta profesión, en vez de otra? ¿Estudiaste odontología? ¿Y por qué fue el importante? Bueno, pues la verdad es que a mí siempre me ha gustado la odontología un poco por mi padre, desde pequeño me la ha inculcado y bueno, de ahí viene un poco desde pequeño el arbolito. Bueno, Jesús es el padre de... Sí, sí. Bueno, la verdad que tiene que ser muy bonito ver la gente con los dientes, entrar en la consulta, con todos los dientes podridos, y así con una estética muy mal, y verlo luego sonreír con unos dientes preciosos, que la verdad es que es uno diferente. Y luego también poder comer, claro, no solamente por la estética. Hombre, claro, por supuesto, lo principal es la función de reponerle unos dientes nuevos al paciente, pero luego estéticamente y para el paciente psicológicamente, pues es un aspecto muy, muy positivo y a ti pues obviamente te reconforta mucho, la verdad, que el paciente... Creo que está todo preparado, ¿no, doctor Pérez? ¿Tenemos preparado ya, sí? Sí, claro. Y cuando usted quiera hacer mención a puntualizar algo de lo que vaya a ser, ¿no? A ver, Raúl, mira, aquí tenemos un paciente joven, ¿vale?, que a pesar de su juventud ha perdido ya algunas piezas, tanto el mandíbula como el masila. Si abrimos la boca del paciente y Pepe pueden entrar a la cámara un poquito por aquí, vemos cómo tiene una ausencia de piezas a nivel posterior mandibular, en la parte derecha, y a nivel posterior mandibular en la parte izquierda. Y a nivel arriba también a nivel maxilar en la parte derecha. Si nos vamos a la biografía, Pepe, ¿vale? Es fundamental a la hora de colocar implantes, yo se lo digo a mis alumnos, tanto internacionales como... Yo soy también profesor colaborador del máster de implantología de la Universidad de Hernada en España y es fundamental para colocar implantes como para cualquier tipo de cirugía, el tener conocimiento de la anatomía. Tenemos que saber qué estructuras vitales están cerca de donde estamos trabajando para no lesionar ninguna de ellas. Aquí tenemos una radiografía que se llama radiografía panorámica o panoré, en donde vemos la parte mandibular y donde vemos la parte axilar. Aquí vemos, por ejemplo, arriba, esto sería la parte derecha, esto sería la parte izquierda. En la parte derecha superior vemos cómo había unos restos particulares, unas raíces que el doctor Zaffer ha eliminado previa a la cirugía. ¿Y por qué ha eliminado el doctor Zaffer previamente a la cirugía esas raíces? Pues porque había unos focos infecciosos, manchas negras, alrededor de las raíces, que nos impedían el colocar el implante de forma inmediata. A mí me gusta mucho hacer implantes inmediatos. En una parte tengo mucha experiencia, lo mismo que el implante monocuerpo. El otro día estuve en Barcelona dando una conferencia con el profesor Tramonti de Milán, de Italia, de implantes monocuerpo. Nosotros los implantes monocuerpo los ponemos en cualquier zona de la boca. De hecho, esta mañana, antes de este paciente, hemos tenido un paciente en donde hemos colocado cuatro implantes monocuerpo a nivel magnético. Aquí hicimos primero las extracciones de las raíces y hoy ya podemos colocar implantes porque esa zona ya ha desaparecido los focos infecciosos que hay. En la parte inferior pues también tenemos unas muestras de unas extracciones recientes y aquí también y una parte fundamental de este tratamiento es localizar un nervio que tenemos todo en la mandíbula que entra desde fuera la espina del espíritu va intraóseo y sale a nivel del primer segundo premolar para dar sensibilidad a esta zona del nariz. Es una estructura fundamental que tenemos que controlar y no tocar nunca porque producimos si la tocamos una parestesia una falta de sensibilidad un acorchamiento de la ionizadora. Por tanto como os decía es muy fundamental conocer estructuras dentarias muy importantes arriba por ejemplo donde vamos a colocar implantes ahora tenemos el seno masilar el seno masilar como sabéis todos dos agujeros que tenemos en el macizo facial en la cara y que nunca podemos invadir en la colocación de nuestro implante del seno luego tenemos estructuras vitales en este paciente en Raúl nervio dentario inferior seno masilar que no podemos invadir aquí incluso tendremos en la parte superior izquierda una muela que como veis le falta un trozo es una muela muy destruida y haremos lo que se llama implante inmediato implante inmediato quiere decir que quito la muela y coloco el implante en el mismo acto quirúrgico entonces hemos hecho un reseño un poquito de la patología de Raúl y del plan de tratamiento que hemos ahora arruido con él es fundamental como cualquier área de la medicina el hacer una buena planificación en la buena hacer un buen diagnóstico porque va a ser el éxito luego futuro del tratamiento si nosotros no tenemos un buen diagnóstico nunca podemos hacer un buen tratamiento luego hemos hecho ya el diagnóstico de Raúl y ahora pasaremos a hacer la cirugía tal la cirugía y la haciendo el doctor romero está haciendo la anestesia de la parte superior del masilar izquierdo donde vamos a hacer la extracción del primer molar que sale con seis años es muy importante eso del molar de los seis años porque hay madres que no lo saben ese molar es para siempre luego es un molar que hay que cuidar mucho porque hay niños con tendencia mucho a los dulces como nos ha pasado a todos y ese molar tiene que durar toda la vida hay gente que no sabe pero ese molar erupciona sale con seis años y dura siempre hay veces que por desgracia con el caso de raúl ese molar está muy picado está muy cargado y tenemos que tomar la opción de extraerlo y colocar de forma inmediata un implante hacemos la antisepsia con este líquido con este producto para evitar que ningún germen que está ubicado en la piel se nos puede introducir en la zona del tratamiento quirúrgico que vamos a realizar se pregunta al paciente siempre si ya se lo nota bien anestesia o no por si hubiera que reforzar la anestesia en este caso ya hemos preguntado a raúl y nos ha dicho que él se nota ya bien dormido siempre nosotros antes de realizar cualquier tratamiento permitimos las piezas y vemos si realmente está o no anestesiado para que el paciente no tenga ningún tipo de dolor como me comentaba antes la compañera en una técnica sin dolor o sea la colocación de implantes se anestesia con la anestesia local lo mismo que hacemos para la extracción de una pieza dentaria y en ningún momento el paciente siente ningún tipo de dolor lo mismo que el postoperatorio tampoco existe dolor siempre damos sobre todo cuando existe algún factor de riesgo como puede ser un paciente diabético damos un tratamiento preventivo con antibióticos y con antiinflamatorios vamos a darnos golpecitos raúl y nos dice si está o no dormido percutimos y entonces el paciente nos tiene que decir que está bien dormido que no duele nota el dolor el golpe sin dolor ahora vamos a empezar la maniobra de extracción y tú a cualquier momento nos levanta la mano y si hay que reforzar la anestesia se refuerza vamos a empezar con las maniobras de extracción de la pieza es una pieza que está un molar que está muy cariado o sea que entra dentro de la normalidad el que pueda fracturarse la parte mínima de corona que tenga vamos despacito para intentar que no se fracture pero que si se fractura es normal esto lleva su tiempo vale no no hay que tener prisa nunca a la hora de traer una pieza que está no confiada ya hemos ya hemos hecho la extracción vale entonces pues comprimimos un poquito para evitar el leve sangrado que hay la muela superior tiene tres raíces una que se llama raíz palatina y dos que son las raíces vestibulares y es fundamental ahora localizar dónde va a ir nuestro implante y es fundamental porque de los tres lechos de los tres agujeritos que tendríamos las tres raíces superiores tenemos que ver el que nos interesa más de cara a la masticación del paciente y a la estética del paciente vale luego ahora veremos en que cuál de los lechos cuál de los alveolos cuál de los huecos donde están las raíces vamos a ubicar nuestro implante nosotros utilizamos mucho la muela para saber qué longitud de implante voy a colocar y qué diámetro de implante voy a colocar y por qué esto porque a mí me interesa no interesa que el implante tenga una estabilidad buena desde el principio lo que se llama del punto de vista técnico una estabilidad primaria importante nosotros ahora vamos a empezar a elegir vamos a medir la profundidad de los alveolos para ver qué implante vamos bien raúl todo bien el paciente nos comenta que no ha tenido ningún tipo de molestia yo quiero transmitir a los televidentes de esta cadena que la ontología actual si está hecha por profesionales bueno no en absoluto dolorosa lo estáis viendo en vivo y en directo como se suele decir normalmente normalmente a mí no me importa que me vean operar porque estoy seguro de lo que hago vale normalmente el profesional que no está seguro de lo que hace no quiere que le vean trabajar a mí no tengo ningún inconveniente estoy encantado elena de que estéis con nosotros esta mañana raúl nos comenta que no ha tenido ningún tipo de dolor bueno pues es muy importante ahora como esta muela se mete un poquito en el seno macilar como hemos visto en la radiografía en la programita vamos a ver qué raíz vamos a elegir este caso tenemos un el seno macilar en donde el alveolo donde estaba la raíz está dentro del seno macilar si yo ofrezo si yo quito hueso para colocar el implante seguro que voy a meter en la fresa en el seno macilar voy a invadir el seno macilar y voy a arriesgar a que raúl pueda tener el día mañana una sinusitis nosotros vamos a hacer una técnica en donde no vamos a fresar sino que en el mismo implante vamos a dilatar progresivamente para que el implante nos quede estable esto es un implante de una crasa que tiene una calidad de implante muy bueno aquí podéis ver esto del implante con todas las referencias para que haya un control absoluto de lo que estamos poniendo en boca de acuerdo desde el diámetro la longitud el número de fabricación para que el fabricante pueda tener un control absoluto del implante si hubiera que no lo va a ver algún fracaso esto del implante tiene una zona que la que se mete dentro del hueso que se llama intra ósea que tiene un trabajo de un tratamiento de superficie eso que quiere decir pues eso quiere decir cuando yo estuve en suecia con el profesor granema no se trataba la superficie de los implantes el tratamiento de superficie de los implantes quiere decir que se percuten con unas micropartículas para que haya una mayor posición del hueso óseo al implante para que la integración del implante para que el implante quede estable sea más rápido y con mayor intensidad vale entonces abrimos el implante que está estéril y ahora vamos a intentar posicionarlo en la raíz palatina en la raíz más que adentro de la boca esto es una técnica que yo he personalizado he desarrollado una sería complementar la zona alrededor del implante con hueso artificial para rellenar su hueco o dejar al paciente que regenere el sol en mi experiencia y sin tener ningún interés con casas comerciales sino el único interés mío en mi paciente yo prácticamente nunca relleno de hueso artificial esta zona porque el paciente mismo por su biología lo va a hacer tornello de cierre es un tornillito pequeñito como veis que lo que hace es meterse en la parte más del hombro del implante para evitar que se meta dentro del implante y hueso ni sangre ni encima o sea que yo quiero de aquí transmitir a todos los televidentes vuestros el que el implante hoy bien colocado por profesionales con experiencia y con conocimiento no tiene ningún tipo de riego siempre que se haga bien vale ahora nosotros por ejemplo en el instituto internacional de implantología y estética avanzada mío estamos introduciendo otro tipo de implante que se llama implante cigomáticos implante cigomáticos se llama cigomáticos porque está indicado para colocarse en el cigoma cigoma son los huesos que tenemos todos aquí en esta zona de la cara y está indicado en pacientes que no tienen prácticamente ningún hueso masilar bueno raúl pues ya tenemos puesto un implante y la extracción vale bueno reúl pues venga vamos a dormir la otra parte vamos a hacer ahora un control radiológico totalmente actual para ver cómo se ha rehabilitado el hueso de donde él tenía esas tres raíces infectadas así vamos a tener una visión mucho más exacta y más cercana para poder localizar el suelo de seno masilar para ver cómo se ha regenerado ese hueso donde estaban las raíces y había un foco inflamatorio para poder seleccionar la técnica quirúrgica que vamos a emplear y el implante en cuanto a longitud y al diámetro que vamos a emplear está muy guapa con la mascarilla hace que va como con alergia bueno pues yo como creo que una decisión y una satisfacción personal importante que tengo es que traté un paciente en santiago de cuba hace bastantes años porque no tenía huesos mandíbulas ninguno y conseguimos hacer una técnica que se llama de distracción ósea que abrir en la mandíbula y la distrayendo y las separando poquito a poco para luego poner implante y bueno pues el comandante de fidel castro pues me felicitó por la labor que habíamos hecho pero una cosa importante y en cuanto a pacientes pues bueno muchísima anécdota de gente que te ve por la calle y te da un beso y te abraza porque le ha conseguido realizar su sonrisa y su masticación valencia que quiero transmitir o con estos mensajes que la implantología hoy es una técnica muy depurada y que todo el mundo tiene acceso a ella tanto del punto de vista social técnico y económico si yo yo siempre a mis pacientes yo soy un hombre muy directo y sencillo y coloquial no y entonces a mis pacientes les digo que una dentadura completa del ardeante no sirve ni para comer ni para reír ni para besar porque una dentadura completa besando pues debe ser un conveniente de terrible que se mueva que se cae los dientes y entonces por eso yo siempre le aconsejo a todos mis pacientes implante bien mayor cantidad de implante menor cantidad de implante la prótesis de una forma de otra adecuado económicamente al poder adquisitivo de ese paciente que en todo momento podemos hacerlo porque hay muchos tipos de materiales hay muchos tipos de técnicas quirúrgicas que nos permiten el llegar a todo tipo de pacientes y a todo tipo de economía vale elena muchísimas gracias a ti bueno el doctor zaffer va a comentar ahora para que veáis esto es la radiografía posterior a la colocación del implante a nivel del macilar inferior y daros cuenta cómo hemos colocado este era el implante y si recordáis la radiografía anterior no había ese implante y vamos a ver cómo los tres pre ha puesto ese implante vamos a ser un poquito crítico con él de acuerdo daros cuenta hay una línea blanca donde estaba la raíz de raúl y una zona oscurita alrededor que lógicamente el hueco que ha quedado de esa raíz el implante está perfectamente paralelo con la raíz del premolar y con el molar está perfectamente ubicado en el suelo del seno masilar con lo que por desgracia yo no tengo ninguna cosa que criticar al doctor pero lo ha hecho perfecto y el implante está perfecto y luego el doctor zaffer va a comentar esta parte derecha donde vamos ahora a colocar dos implantes bueno por orden del doctor cuando le mando la radiografía previa preparación del paciente me surgió hacerle las extracciones del de las de los restos radiculares de la cual había mucha infección alrededor lo hemos visto por la radiografía panorómica anterior hemos hecho la extracción del paciente y ahora vemos con legrado para limpiar la zona de la extracción eso fue hace diez días aproximadamente y si vemos ya tenemos la zona muy limpia y hay parte de la posición ósea donde sí se puede colocar en blante en esta misma zona sin ninguna dificultad y sin tener que esperar para hacerlo muy bueno por lo que ha hecho otro padre entonces yo pues felicitar al doctor pérez de nuevo por la colocación de ese implante a raúl porque ha tenido la inteligencia de elegir a este grupo de profesionales para colocar su implante y ahora pues vamos a dedicarnos a la zona superior derecha basilar bueno ha sido una experiencia única y bueno me gustaría referir más experiencias de este tipo y hablaremos con el equipo de familia de para que próximamente pues hagamos pues otro tipo de charlas de conferencias donde podemos aprender más y conciencia un poquito más de todo lo que podemos hacer no siempre en manos de profesionales así es muy importante verdad doctores sobre la mano profesionales siempre hay que mirarlo con lupa pues muchísimas gracias todo un placer y esperamos repetir pronto no un implante sino otras técnicas otras cosas que siempre para que nos favorezca muy bien gracias por estar con nosotros próximamente ya lo podemos anunciar próximamente explica social aquí en la misma clínica donde nos encontramos hoy muchísimas gracias gracias